muy buenas gente choves sean todos bien benditos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy tenemos un tutorial acerca de un challenge que ha contagiado a mucha gente ya sea gente como yo o gente famosa y vaya que el challenge es simplemente práctica práctica y más práctica y aún no te va a salir pero por qué practicar si podemos hacerlo a la primera de una manera muy sencilla usando efectos bueno eso díselo a jason es satán ya vieron efectos por aquí sencillos muchas capas un poco de 3d cinema 4d por acá y más de 50 horas de render sencillo voy a por un poquito de cianuro vengo ahora bien pero lo que nosotros vamos a realizar es muchísimo pero mucho pero demasiado más sencillo y no no usaremos ningún chrome o como la mayoría ya lo conoce pantalla verde porque no porque parece tema habrá otro tutorial explicando todo acerca de lo que es pantalla verde por cierto el cual llevará el nombre de cómo aprender a realizar perfectos cromas en un solo segundo ya veré como yo le llamo al subir y además sería mucho más complejo enseñarlo ya que recién estamos empezando a cariño en el canal significado de coger en el perú y en mi conciencia inocente claro está llevar consigo a una persona o una cosa hacia un lugar diferente del que está en el resto del mundo y en su conciencia cochina realizar actos sexual bueno para realizar este efecto lo primero que necesitamos es dos clips uno el cual esté haciendo la patada esto tiene que ser lo más realista posible para que el efecto salga bien y el otro clip será sólo la botella sacando la tapa de de timotazos o timote escriban en los comentarios cómo se llama esta acción en su país en mi país se llama timote o así lo decimos ahora sí abrimos nuestro programa de after effects y empezamos cortando los vídeos para quedarnos con lo que nos va a servir un pequeño paréntesis sí se puede usar un croma o una pantalla verde para que al final el efecto termina siendo más sencillo pero como sea una botella el efecto queda muy bien ya que como es transparente refleja todo mi cuerpo y lo hace ver más realista posible pero igual lo que vamos a ver mejor bien yo grabé un solo clip para luego separarlo en dos uno lo vamos a llamar patada ninja xd y en la otra pero antes veamos unos tip face antes que me saliera la patada ninja xd veamos bien pueden ver aquí el clip de la tapa que está abajo pueden ver que le estoy dando y también le estoy dando acá el clip de la pata que queda a perfección y voy a cambiar el color para que me sea más fácil reconocerlo voy a poner un amarillo y si desean lo pueden renombrar como renombramos una capa bien vamos a hacer clic y seleccionamos la capa le damos enter y le vamos a poner patada voladora xd y este tapa listo ah si le sale este error es porque la tecla mayúscula está apretada listo ya está y si bien lo que queremos ahora es recortar la tapa con la pluma de after effect lo acercamos con la rueda del ratón levantamos acá su tela y vamos a recortar la tapa para así sacar mi dedo bien para aclarar acá hubiera sido más factible usar un croma y así hubiera sido mucho más sencillo quitar el fondo pero igual teníamos que quitar los dedos de la tapa solamente para aclarar cabe aceptar bien aquí veo una tapa ya seleccionar con la máscara y vamos a hacer una animación de la tapa de principio a fin como hacemos eso debemos a la tecla m y veamos por acá con la tecla m vamos vamos a seleccionar lo que es trazado de máscara le damos clic aquí el cronómetro y será azul entonces empezaremos frame por frame a seleccionar el movimiento en el cual se está moviendo la tapa como pueden observar si se queda esta la tapa del fondo nosotros tenemos nuestra tapa propia de la que está saliendo volando y frame por frame vamos a ir avanzando bien para que el efecto quede más realista le hemos metido un feather o un calado de máscara con eso simplemente lo activamos apretando la letra f tenemos acá primero le vamos a meter una un feather de 2 pero luego el pa al golpe al saltar vamos a aumentar el feather a un 17 y así el efecto será más realista apretamos la tecla u para ver todos todos los keepers hemos hecho todos los bigotes y así la máscara sale volando le seguimos como dije al comienzo lo vamos a hacer de principio a fin está viendo y aquí ya termina yéndose de la máscara de todas las capas el clip termina cortándose bien para este efecto probablemente necesitamos una tapa quieta una tapa que me dure todo el clip como podemos ver el clip el fondo dura más que nuestro clip de la tapa como podemos arreglarlo nos vamos acá al primer clip al primer clip vamos a hacer un recorte solo queremos este frame y que lo vamos a dividir la capa y así tener dos capas de este mismo pero cortado así que vamos a editar dividir capa y ya está y a este clip lo vamos a congelar como congelamos damos clic derecho vamos a tiempo congelar fotograma y nos sale este cuadrado y lo ocultamos que no nos sirve bien una vez esto luego como está congelada esta capa lo vamos a mover todo para atrás y vamos a buscar la patada la patada comienza aquí ahora lo que tenemos que hacer es encajar entalonar el clip de la tapa con el clip de la patada de ninja xd también lo que podemos hacer es renombrar antes de seguir avanzando por ejemplo este tema la tapa saltarina y este ponemos tapa congelada tenemos tres clips bueno estos son los clips como no me sirven como no me sirven eso oculta vale eso lo aprenderemos en otro tutorial tranquilo tenemos tres clips nos vamos a ubicar justo en el momento de la patada para recordar que aquí empieza el golpe que acá es el impacto le damos vamos a agregar un marcador como agregamos un marcador en este derecho vamos a marcadores y aquí agregar marcador o la tecla de atajo asterisco bien de este marcador o bien yo lo puedo agregar en la misma capa o también lo puede agregar en toda la línea de tiempo es útil que saben con el asterisco vamos a agregar un marcador y bueno lo hacemos más rápido porque tenemos que aprender lo que es el atajo de teclado sirve mucho ya que nos hacemos mucho más rápidos en nosotros logramos encajar el clip justo vamos a dar un para ver dónde empiezan un falta un montón todavía aquí y la patada para tapar todo esto simplemente cogemos para aquí esto lo ponemos acá y esto bueno creo que recién vuelve acá en este kit que esto lo vamos a poner aquí veamos listo la patada está funcionando tal cual está yéndose pero vemos un pequeño error aquí empecemos vamos a ver el primer error del vídeo el cual es que la tapa se sigue viendo la está obviamente la tapa en la primera capa sigue ahí es un error que lo vamos a solucionar ahora mismo para ello tenemos que duplicar la primera capa que es la patada esto para duplicamos publicamos esa capa simplemente le damos control D vamos a evitar duplicar y a esta capa lo que haremos es recortar solamente el cuello de la botella porque el cuello porque yo a mí me hace falta me sirve mucho el reflejo vean miran como el reflejo lo hace ver mucho más real y tiene mucho movimiento ahí me sirve todo esto así que nuevamente seleccionamos la pluma y vamos a recortar solamente la botella bien una vez ya recortada con la pluma bien me tomó un tiempo de cortar el vídeo para hacer los puntos de manera muy efectiva vean como si lo está haciendo bien ya tengo los puntos ya está todo claro ahora lo que haré es nuevamente duplicar pero ya no la bueno voy a renombrar que esto va a poner como botella y me hace falta solamente la el cuello vacío para eso vamos a duplicar esta capa control de eliminamos la máscara no nos sirve esta máscara lo que queremos es esto sí chicos esta botella pelada vamos a seleccionar con la máscara te lo vamos a dar un poco hasta aquí creo bueno ya ustedes no tienen la manera traten de hacerlo bien yo me voy a tomar un tiempo rápido para hacerlo pero ustedes pueden tomar todo el tiempo posible y así hacer la máscara bien chicos una vez que tengo aquí el cuello recortado lo recorte hasta aquí pueden ver que me tomé un tiempo extra para la haciendo los cortes a perfectos a la cita y que luego porque está en mitad vaya que mi ordenador no es un ordenador de la masa que caga 8 de perros negro cada segundo y por eso tengo que ponerlo en mitad para que me vaya me corra en estado óptimo bien lo que haré con este clip es simplemente a renombrar lo voy a ponerlo primero cuellito y lo que haré con esto es congelarlo ya saben cómo congelarlo otro clic derecho tiempo congelar fotograma y ahí está congeladito te vemos bonito todo está encima ya está congelado pero aún me sigue bueno no es el horror ya estamos haciendo pero ya tenemos la tapa bueno acabo de bloquear la tapa encima de todo tenemos la tapa que sale pero antes podemos ver claramente tapa y va golpea pero sigue habiendo esto que se ve la tapa del fondo para solucionar esto vamos primero vamos a bloquear porque no nos estorbe fondo vamos a seleccionar estas tres capas y lo que haremos es escalarlas pero si las escalamos estas así tal cual se van a escalar disparejos mira cómo se escalan no respetan lo que nosotros queremos así que para ello vamos a crear un objeto nulo damos clic derecho aquí en el vacío nuevo objeto nulo bien una vez creado mi nulo vamos a enlazar todos exceptuamente que está bloqueado no lo vamos a seleccionar pero antes tenemos que fijarnos que hay un error acá el cual no tenemos el cuello con la tapa solamente tenemos el cuello sin la tapa y eso va a ser un error muy importante para solucionar esto volveremos a duplicar este esta capa aquí como está con remapero de tiempo simplemente lo vamos a eliminar ya está eliminado vamos a jalarlo hasta llegar a un tope donde si tiene tapa por ejemplo acá acá tiene tapa control d sólo queremos este pedazo para ver si estamos seleccionando el que si tiene tapa podemos ver acá con el solo en un punto solo si es que si tiene tapa entonces a esto lo vamos a congelar tiempo congelar el fotograma y listo llegamos hasta aquí y lo jalamos todo el clic lo que queramos sencillo ahora con apretamos un para que todo sea otra vez un y ya está ahora sí creo yo que ya por fin podemos enlazarlos al nulo lo ponemos acá y ahora sí este nulo le vamos a apretar en la tecla S vamos a poner un 110 para tapar esto simplemente vamos a ir subiendo subimos 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 ahí creo yo está bien miren el efecto hay un huequito vieron este hueco lo tapamos y acá es el error que si lo pasa tiene que estar bien teniendo un problema vean como el efecto ya sexy ahora sí veamos el efecto ya claramente todo sí 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 nosotros sólo queremos hasta aquí simplemente apretamos la tecla n y hasta aquí va a llegar el vídeo y nos va a dar repetir veamos repite esto es lo que hace el efecto de esto de este entorno de trabajo bien chicos tenemos el efecto casi terminado pero nosotros tenemos que agregarle un slow motion para realizar el efecto de cámara lenta tendremos que irnos a premiere eh jaco porque no lo haces todo en after effects eh que eres un zoom normal y no lo sabes hacer que no que bien en after effects podemos hacerlo todo pero para trabajar esto tenemos que hacerle un software netamente para edición after effects para efectos como dije podemos hacerlo todo pero prefiero trabajar tranquilamente en un software netamente de edición como puede ser premiere o vegas pro sencillo I got to me to be 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 estuve trabajando un poco aquí en premiere y netamente hice esto y me llego yo y y vamos a levantar la toma para que tengan todo esto busque aparte un efecto de sonido de slow motion de un golpe que encontré en internet bien para activar este remapeo de tiempo lo único que necesitamos es click se llama reasignación de tiempo y activamos velocidad vamos click acá, click derecho, reasignación de tiempo, velocidad, vale? vamos a activar opacidad, claramente así les viene a ustedes, así, click derecho, reasignación, reasignación de tiempo, velocidad, nos sale esto nos ubicamos en la parte esta, le damos con control seleccionado, nos sale esto yo le dije claramente aquí y al darle click aquí yo lo que lo puedo hacer es darle una suavidad con estos y también de lo que ustedes ven acá y luego, no, me fui hasta acá perdón, hasta acá y hice el slow motion ven como si, se ve el efectivo vaya que me ha quedado muy bien y espero que ustedes también les haya servido de mucha ayuda y puedan hacer su Bottle Cup Challenge y me pueden etiquetar si lo subo en alguna red pueden seguirme en mi Instagram como Jaco García acá les dejo para que me etiqueten algunos de sus trabajos y bueno pueden ver que en After Effects se puede hacer de todo de todo bien gente choves, espero que el video les haya encantado les haya gustado reventar ahí abajo del like no se olviden suscribirse y espero abajo en los comentarios que otro tutorial fuera de lo común les gustaría hacer ha sido un placer estar con ustedes yo me despido hasta la próxima muau